Hemos tomado este año una nueva modalidad. Esta reunión, esta fiesta, conmemorando, festejando el Día del Empleo Público, se hace tradicionalmente en la ciudad de San Luis. Y así se ha hecho muchos años. Este año es distinto, hemos decidido hacerlo departamento por departamento. Y ha tenido un gran éxito porque, bueno, las concurrencias son como hoy aquí, venimos todos. Lo cual no sucedía antes, que por la distancia, que porque no sabían, porque no se informaban o lo que fuere, era para muy pocos o, bueno, no tantos. Así que si ustedes están de acuerdo, la vamos a repetir todos los años, la vamos a hacer como ahora. Estaba conversando con los intendentes de los pueblos que componen el departamento Dupuy, y me han convencido de la necesidad que pensemos, y tal vez lo empecemos el año que viene, al acueducto del Este, para traer agua potable a todos los pueblos del sur. Y cloaca para buena esperanza. Yo prefiero que nos reconozcamos entre nosotros como servidores públicos, porque lo nuestro es un servicio, un servicio a la comunidad, a nuestro pueblo, a nuestros pueblos, a la provincia de San Luis. Un servicio. Y con esto agrego que se muestran muchas obras que tiene la provincia, pero ninguna obra, nada, nada se puede hacer si no lo hacemos todos juntos, y por eso soy agradecido a cada uno de ustedes de que hayamos podido hacer todas estas obras de la provincia. ¿Qué nos coloca como la mejor provincia argentina? Y no es porque estemos todos acá, pero la mejor provincia argentina es gracias a los que estamos acá, a nosotros, a nosotros, los trabajadores, los servidores, los empleados públicos. Brindamos. Miren, el año que viene, la Navidad, lo mejor, que estemos unidos, que estemos en familia, el año que viene que sea lo mejor para cada uno de ustedes, para sus familias, que se cumplan todos los sueños, que tengamos mucha fe y esperanza para el año que viene. Yo les aseguro que en San Luis va a ser mejor. Cada vez mejor. Un pedido especial, que me ayuden en algo, en algo. Miren, es algo simple, y por ahí la palabra es dura, pero que no nos pase acá. Hagamos un esfuerzo, ayúdenme, detectemos el caso y lo solucionamos. Y lo solucionamos, pero detectemos el caso. Que todos los chicos, que todos los chicos de la provincia, y ojalá de la Argentina y del mundo, nosotros vamos a hacer lo que podemos acá, y si podemos ayudar a otros, lo ayudamos. Pero que todos los chicos se vayan a dormir con la panza llena. Bueno, por la felicidad de todos ustedes, muchas gracias por esta reunión. ¡Viva el Sur Puntano! ¡Viva cada uno de los pueblos del Sur Puntano! ¡Viva la provincia de San Luis! ¡Gracias!